Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro canal de CineDuca. Seguimos de encierro por la crisis del coronavirus, así que hoy os traigo un tutorial en el que vais a poder disfrutar muchísimo, tanto niños como mayores, haciendo dibujos animados con nuestro móvil, nuestra tablet, a través de la aplicación Flipaclip, una aplicación gratuita, en la que vais a ver que es bastante fácil de utilizar, y bueno, el resto ya es solo paciencia como siempre. ¡Vamos a ello! Pues si os parece, vamos a comenzar ya con la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación, veis que aquí está el logotipo, y aquí tenemos la interfaz, ya aquí tenemos algunas animaciones que hemos hecho nosotros, aquí arriba, algunas pruebas que hemos ido haciendo, tenéis también de muestra, aquí tenéis ya algunas películas que hemos terminado, y lo que hacemos es, pues como siempre, dar aquí al más. ¡Perfecto! Cosas interesantes que tiene esta aplicación. Lo primero, lo podemos llamar con nuestro nombre. Voy a hacer algo muy sencillo, que es una pelota rebotando. Entonces ponemos el nombre. Bueno, el corrector ya ha puesto pelotazo, da igual, me da lo mismo. Como veis, en esta pantalla podemos seleccionar el tamaño del lienzo, ¿vale? Que esta parte está súper guay, porque ya te da las principales redes sociales para poder elegir la que queremos. Nosotros, como es un vídeo para YouTube, y a mí me gusta mucho más el formato horizontal, pues utilizaría YouTube 720p, para que no pese demasiado. Y aquí veis abajo la relación de tamaños, ¿veis? Aquí podéis elegir el tamaño de alto y de alto que queráis. Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar YouTube 720p. Luego está la selección de fotogramas por segundo. Ya os expliqué en el vídeo de Stop Motion, que normalmente se utiliza 12 fotogramas por segundo, porque se suele considerar que es un poco el mínimo para crear esta sensación de movimiento. Sin embargo, aquí también podéis ver, pues si bajo, veis como va como más a saltos, no es tan fluido el movimiento. Si lo subo hasta 30, que sería el formato de YouTube, de televisión, etc., pues el movimiento es muchísimo más fluido. Pero claro, tendríamos que hacer 30 imágenes para un segundo. Entonces, como no queremos volvernos locos, lo dejamos a 12, y ya sería perfecto para hacer nuestra animación. También podemos seleccionar nuestro fondo. Aquí tenéis cuatro fondos hechos, y también tenéis, pues, para ver papel, distintas texturas, ¿veis? Pues como un pergamino, como papel arrugado, que se utiliza ya alguna vez. Vamos a hacer, pues vamos a elegir este fondo mismo. Perfecto. Entonces ya le damos a crear proyecto. Pues aquí tenemos nuestra animación, nuestro cuadro de animación. Puede ser que en Android varíe un poquito, ¿vale? O la disposición de los elementos. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vemos al ver nuestro proyecto es que tenemos esta interfaz, aquí la tenéis, en la que vamos a ver la configuración. Yo siempre tengo activado el papel cebolla y la cuadrícula, porque es lo que me va a permitir tener más control del movimiento. Recordad que el papel cebolla, os lo expliqué en el video Stop Motion, es una función que nos permite ver, digamos, el cuadro anterior en transparencia para que podamos seguir y que el movimiento sea fluido. Si no yo puedo equivocarme, hacer un dibujo aquí y el siguiente aquí, entonces el salto sería muy grande. Entonces la idea es que sea un movimiento muy fluido para que cuando lo animemos tengamos una sensación de movimiento más real. Entonces, papel cebolla y cuadrícula, para mí, activados. Luego no se va a ver en la película. Y aquí ya teníamos, en este caso a la izquierda, en Android, ya os digo que no sé cómo será, a la izquierda tenemos las herramientas. Tenemos primero la herramienta pincel, que podemos elegir entre este tiraliñas, entre la brocha o el lápiz. ¿Diferencia? Pues es muy fácil. ¿Veis que el lápiz? Pues queda como un lápiz, la brocha, pues queda más como una tinta, el tiraliñas, pues es más como un rotulador, y el subrayador, que realmente no sé para qué lo ponen, pero que está. Entonces, nosotros echamos para atrás, o, si queremos utilizar la siguiente herramienta, utilizamos la goma de borrar, que podemos seleccionar, si dejamos pinchado y subimos, ¿Veis? Que aparece hasta el circulito, para que lo veáis, se borra todo. Otra cosa interesante que hay en este programa, y es las capas. Podéis incorporar capas, creo que es hasta tres, exactamente, hasta tres capas podéis incorporar. Entonces, podemos dibujar distintos elementos en distintas capas. Hacemos nuestra pelota. Vas a hacer la grandecita que se vea bien. Perfecto. Y, vale, vamos a hacer otro cuadro. Incorporamos. ¿Veis? Aquí lo que hacemos es... Vamos a hacer como que se aplana un poquito, para que coja impulso para botar nuestra pelota mágica. Entonces, lo hacemos así un poquillo. ¿Veis por qué la cuadrícula viene bien? Porque así no me salgo de la línea de abajo. Vamos a intentar hacer una imagen en bucle. Es decir, que la pelota suba, baje, para que podamos repetir en bucle continuamente esta imagen y que quede bien. Que quede, digamos, con continuidad. Entonces, ahora ya sería un poco más apepinada, porque ya ha cogido impulso. Y vamos haciendo el proceso. Yo voy a acelerarlo para que no nos volvamos locos. Aquí media hora esperando. Entonces, voy a acelerar los movimientos para que lo veáis. Vamos a ver cómo quedaría. Sube. Sube. Una animación súper sencilla, que se hace en este caso, en poco tiempo. Y que los niños cuando la vean, o vosotros mismos, vais a flipar. ¿Cuántos cuadros hemos hecho? Pues, veis, hemos hecho 41. No ha llegado a 4 segundos. ¿Vale? 3 segundos y pico. Pero al ponerlo en bucle, al terminar, digamos, igual que empieza, pues, podemos hacer un movimiento continuo. Que la pelota va botando, 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 botando. Una vez que está hecho, exportamos. Crear película. La marca de agua no la podemos quitar, porque será para la versión premium. Vale. Pues, crear película. Y ya la tendríamos hecha. Y la podemos compartir con YouTube, con Facebook, guardar en mi dispositivo. Yo la guardo aquí, para luego, más adelante. Ya os veis que la he guardado en fotos. Pues, ya veis, amigos, una manera rápida, sencilla, de hacer un pequeño dibujo animado, para poder, pues, explicar conceptos a vuestros alumnos, para jugar con vuestros chicos, para hacer crear vosotros, que sé que hay muchos docentes que son súper creadores, y muchos padres que son súper creativos. Pues, aquí tenéis una pequeña herramienta más. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar siempre atentos a lo que buscamos. Y, si queréis que hablemos de cualquier cosa, pues, como siempre, nos lo dejáis puesto en los comentarios, en nuestro correo electrónico, en nuestra página web. Y aquí estaremos, dentro de unos días, para contaros más cosas sobre audiovisual y su uso educativo. Muchísimas gracias y hasta otra.